Una positiva asistencia de 84 competidores se recibió en la quinta edición del triatlón Iron Rover, que organizó el grupo 1 de Scouts de Michoacán en la presa de Umécuaro, con el triunfo absoluto en equipos de Runners Morelia, que concretaron una hora 27 minutos y 31 segundos, dejando en segundo a Run Nocturnos con 1.3512 y en tercero a Tim con 1.3802. Pues con el objetivo de difundir la vida sana, el contacto con la naturaleza y también promover las bellezas de nuestro estado. En la categoría máster, para mayores de 30 años, el máximo ganador resultó Salvador Baez, quien realizó un tiempo de 1 hora 35 minutos y 3 segundos, seguido en su orden por Jesús Sánchez Guadarrama y Luis Ángel Montiel. En la división de menores de 30 años, el primer lugar correspondió Alejandro Cisniega Rendón, con tiempo de 1 hora 40 minutos y 2 segundos, y lo secundó Guillermo Sánchez y César Alberto Pérez. En las damas, las mejores en su orden fueron Lorena Borea, con 1 hora 55 minutos y 16 segundos, Olivia Aguilar y Paula Pacheco. Se contó con la presencia de atletas de Toluca, Estado de México, de Puebla, Querétaro y Michoacán.